La primera industria que fue la azucarera, que es donde está hoy afincada la feria de muestras, la lachera, que eso fue una azucarera que, por cierto, de esa azucarera fue un bisabuelo de mi padre de director, porque se empezaba a cultivar remolacha y con la remolacha se hacía el azucar, pero luego, ¿qué pasó?, que en Castilla era… La remolacha no se cultivaba aquí o sí. Se cultivaba aquí porque, como existía esa fábrica, y como aquí la remolacha también se utilizaba para el ganado, porque era una cosa fácil de hacer, digamos, de plantar, de desarrollar para el ganado, pero otra vez se utilizaba para el azucar y entonces hubo un momento en que se cultivaba mucha remolacha por esta zona para fabricar azucarera. La azucarera desapareció, o sea, cerró, y se convirtió en una fábrica de leche condensada. Precisamente fabricaba un bote de leche condensada que se llamaba El Niño, que era un niño pequeño, saltando sobre un bote. Y fíjate, esos botes de leche condensada se quitaron mucha hambre cuando la guerra civil era aquí en Torodea. Claro, porque como se fabricaba ahí la leche condensada, pues esa leche condensada a veces se repartía en cupos a la gente, que estaba pasando hambre, claro, que había racionamiento en plena guerra civil. Además en Torreda va a ser probada por excelencia. Y te digo, pues se llama El Paso del Niño, por la leche del niño. Y me acuerdo todavía de ver latas en casa, con un niño saltando sobre una lata. Un hito importante para Torreda fue la instalación de Solvay. Eso fue básico también. Luego la mina de Recín, la compañía de minas también fue otra empresa importante. Quería muchos puestos de trabajo. Se montó el pozo. Precisamente un abuelo de mi mujer, que era de Bilbao, fue reclutado por la compañía. Porque este abuelo de mi madre, que era Pedro de Alesci, sabía montar pequeñas centrales eléctricas. Se montaba por ahí, por Bilbao, por la zona de Vizcaya. Y le ficharon a él para montar una central eléctrica, para dar energía eléctrica a todo el pozo. O sea, a los... vamos, para los cajeros... Sí, las vagonetas... Las vagonetas y todos los accesores. Podían funcionar de forma eléctrica. Y ya se instaló aquí el vino de Bilbao y se instaló aquí. Un hito importante para Torreda fue la instalación de Solvay. Eso fue básico también. Luego, la mina de Recín, la compañía de minas también fue otra empresa importante. Quería muchos puestos de trabajo. Se montó el pozo. Precisamente un abuelo de mi mujer, que era de Bilbao, fue reclutado por la compañía. Porque este abuelo de mi madre, que era Pedro de Alesci, pues sabía montar pequeñas centrales eléctricas. Se montaba por ahí por Bilbao, por la zona de Vizcaya. Y le ficharon a él para montar una central eléctrica, para dar energía eléctrica a todo el pozo. O sea, a los... Vamos, para los cajeros... Sí, las bagonetas... Los accesores podían funcionar de forma eléctrica. Y ya se instaló aquí el vino de Bilbao y se instaló aquí. Otro élite importante también para Torravea fue la instalación de Isniace. Llego un momento en que dio ocupación a 1.500 y pico obreros en toda Torravea. Eso atrajo... Isniace, sobre todo, atrajo mucha población de Castilla, del norte de Burgos, del norte de Palencia, algo de Valladolid también, algo de León, que se fueron instalando en el barrio de La Mobileria. Que ahí no existía nada. O sea, era un terreno baldío y se fueron construyendo todo ese inmenso barrio.